¡SALUDITOS CORAZOSITOS HERMOSOS! ¿Cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy. Para todas aquellas personitas nuevas que van llegando y no nos conocen, te doy una muy cordial bienvenida aquí a tu canalito Corazoncito Verde. Corazones, para el video de hoy les cuento, es hora, hora de propagar nuestras suculentas. La primavera es la mejor temporada del mundo para propagar tus suculentas. Así que si no has empezado, aquí te doy unos consejitos cómo lo podemos hacer y más que nada pues lo que a mí me funciona. Así que Corazones hermosos, espero les guste este video y sin más que decir, empecemos. Pues bueno amigas y amigos, aquí estamos de regreso con ustedes y como ya les mencioné anteriormente que vamos a estar cortando algunos esquejes, algunas suculentas que ya están alargadas. Pero amigas y amigos, déjenles cuento que la primavera es la mejor, mejor temporada del mundo para empezar a propagar tus suculentas. Entonces, déjenles aclaro que yo no soy experta Corazones, yo simple y sencillamente les comparto todo lo que yo hago en mi jardín, todo tipo de jardinería y pues lo que a mí me funciona. Y como pueden ver, aquí está este hermoso pachipito y que vean que ya los corté, todos estos ya los cortamos, ven aquí, ya están, ya los corté y también retiré muchas hojitas para propagarlas. Esto yo lo hago todos los años, antes, un poquito antes de que empiece la primavera. Para cuando ya empieza la primavera, tú ya tienes tus esquejes enraizados, ya los tienes listos para empezar el año y así tú vas a tener muchas, muchas más suculentas. Si eres de las que te gusta propagar, si eres de las que quieres tener más suculentas en tu colección, bueno, esta es una muy, pero muy buena opción. Y como les digo, estos ya los cortamos, corazones, vean, aquí están todos los cortes y como pueden ver, ya están hasta secos, vean. Después de que yo los corto, los pongo aquí, en este, en este, vean, en donde viene la carne, cuando compras la carne y aquí, simple y sencillamente los lavas bien, los desinfectas y aquí es donde yo pongo mis, mis cortes a que se sequen, que se corte, que se seque el corte y pues vamos a terminar de cortar esta belleza aquí con ustedes. Ya saben que a mí me encanta compartirles lo que hago. Miren, con una toallita y alcohol, este es alcohol, corazones, la botellita no es de alcohol, pero este es alcohol. Con alcohol voy a desinfectar el cúter. Este cúter ya es viejito, pero no importa, solamente lo vamos a desinfectar con alcohol. Vean, solamente desinfectas, limpias, bien limpiecito. Y lo vamos a cortar esta belleza porque, si ven que se alargó un poquito, está un poquito alargadito, pero esta maceta, van a ver cómo se va a llenar de estas hermosuras. A mí me encantan los pachipitums porque sus hojitas son súper gorditas, me encantan y ellos no te piden mucha agua. Puede pasar mucho tiempo sin que lo riegues y ellos van a estar muy bien. Y pues bueno, ustedes saben que todas las suculentas de hojitas gorditas que retienen bastante agua en sus hojas, no necesitan tanta agua. Y los pachipitums son uno de ellos. Miren, retiramos solamente unas hojitas para hacer el corte. Puedes utilizar una tijera, un cuchillo. Yo siento que con el cúter es mejor porque haces el corte más parejito. No se muele a la hora de cortar. Si ven. Y vean, esta belleza va a secar y va a seguir creciendo. Como ya les digo, me encantan los pachipitums. Y este también lo voy a cortar. Vamos a desinfectar otra vez. Siempre que hagas un corte, desinfecta tu cúter para que no se le pase, si la otra tiene hongos o algo, pues no se te pase a la siguiente. Así. Y cortamos este. Y vean. De aquí va a empezar otra plantita. Y de aquí van a salir muchas más. A mí me gusta como secar el corte. Y después de que cortes le puedes poner alcohol o le puedes poner canela. No importa que utilices. Yo en este caso voy a poner un poquito de alcohol. Y así. Y siempre que hagas tus cortes, yo te recomiendo que dejes unas dos o tres hojitas para que así el tallo siga vivito y te va a dar más hijuelitos así. Si le dejas uno o dos tallitos. Vean, este también lo voy a cortar. Este chiquitito que está aquí. Este lo voy a cortar también. Vean qué fácil. Retiramos esta hojita. Primero lo voy a secar. Y luego voy a poner alcohol. Así nomás. Ven qué fácil. Al corte también le ponemos un poquito de alcohol. O era este. Le ponemos un poquito de alcohol. Y así, vean. Así va a quedar. Estos pachipitos van a dar muchos hijuelitos en la primavera. Entonces yo voy a tener muchos más. Y como ya les digo. Vean, acá están los cortes. Aquí vamos a poner las demás hojitas para propagarlas. Yo les cuento que ya tengo un montón de hojitas. Y de hijuelitos también. Vean lo que va a pasar con los tallitos. Esto te sucede con los tallos cuando las cortas. Vean lo que pasó con este. Este es una Echeveria Giant Blue. Y la decapité. Y vean. Ya me dio hijitos. Me dio uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hijuelitos. No, son cinco. Seis. Porque aquí abajo tiene dos. Pero son dos. Dos rosetas pegadas. Vean. Y por acá parece que me le van a salir más. Si ven ahí. Así que estas. Así es como tú las propagas. Y la decapitación. Esa va a seguir creciendo. Y empiezas. De nuevo se renueva la planta. Y sigue creciendo. Y tú vas a tener muchos más hijuelitos ahí. Para empezar. Para tu propagación. Les digo. Súper, súper fácil. Y pues aquí les muestro los resultados. Vean. Este es un Sedum Aurora Blue. Que a mí me encantan los Sedums. Y este lo compré hace como. Lo compré hace como un mes. Y solamente venían tres. Entonces yo lo corté. Lo decapité. Y vean el tallito. El tallito ya me dio. Me está dando tres. Tres rosetitas. No sé si pueden ver. Vean. Tres rosetitas. Una, dos. Y tres. Esta chiquitita. Y esta es el corte. El corte ya enraizó. Y vean. Así es como haces. Y así llenas tus macetitas. O las puedes usar para arreglos. O puedes empezar tu otra macetita nueva. O simple, sencillamente quieres, quieres una macetita full llena de la misma plantita. Las pones en la misma maceta. Así vean él ya. Ya enraizó. Y estos dos que están aquí. Una vez que estos dos crezcan. Los voy a cortar. También. Y así voy a ir hasta que. Hasta que hago una maceta full. De la misma planta. Ustedes saben que a mí me encantan las macetitas bien full. Me encantan las. Me encantan las suculentas que crecen en colonias. Las amo. Se me hacen tan bonitas. Y vean. Pues así es como yo lo hago. Vean estas. Estas son puros cijuelitos. Estos que propagué por hojita. Esta es una crasula. Que la corté también. Vean la corté. Y este y este es el corte. Ya enraizaron. Y ya en la primavera. Estas que están aquí las voy a retirar. Y solo voy a dejar la crasula. Para seguir propagándola. Y seguir llenando la maceta. De esta crasula. Si ven. Estas de aquí son propagadas por hojita. Y así corazones. Así empiezas tus. Tus propagaciones. En primavera les digo. Es la mejor temporada. Porque allí es donde las platitas. Se empiezan a activar. Se empiezan a despertar. Y empiezan su crecimiento. Vean esta. Hermosura. Esta es una jabortia. Me parece. Y también vean. Son hijuelitos que retiré. Y ya van a estar ellos listos. Para la primavera. Para empezar a crecer. Y por aquí. Por este lado. Vean. También tengo estas. Que también. Estas son por hojitas. Tengo muchos. 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 Que están listos ya. Para empezar la. La primavera. Y empiezan a crecer. Vean esta. Esta. Crazula. Aquí tengo dos. Crazulas diferentes. La mitad de. De la maceta para acá. Es una. Y la mitad de la maceta para acá. Es otra. Y. Les cuento. Que hace un mes. La corté. Vean. Vean todos los cortes. Y ya. Si ustedes ven. Yo ya veo. Muchos brotecitos. Si ven. Todos estos son nuevos. Brotoncitos. Brotes. Entonces. La corté. Y ella va a seguir. Creciendo. Y se va a ver más llena. Se va a ver más full. Más preciosa. Y se va a poner súper hermosa. En el. En la primavera. Acá. Están sus cortes. Si ven sus cortes. Bueno. Les cuento. Que sus cortes. Ya. Enraizaron. Y no tan solo. Ya. Enraizaron. Sino que. Eh. Ya les están saliendo. Nuevos brotecitos. Ya me puedo dar cuenta. Que están creciendo. Porque. Eh. Les veo. Hojitas nuevas. Y pues. Así es como. Si las trato de. De. Jalar hacia arriba. Ya tienen resistencia. Eso me. Me indica que. El esquejito. Ya enraizó. Y. Que ya está bien. Si. Ustedes. Notan. Aquí. Vean. Ese es su brotecito nuevo. Y pues. Vean. Así. Voy a empezar. Otra maceta. De. Esa. De esta. Crasula. Y así. Es como. Lo hacemos. Amores. Por ejemplo. Vean. Esta. Esta hermosa. Yo. Ya la podía. La puedo. Decapitar. Y vean. Todos los. Hijitos. Que tiene. Este. Este. Es un muy. Muy bueno. Muy. Buen. Ejemplo. Vean. Ese tallo. Si yo corto. Esta suculenta. Este tallo. Se va a llenar. De. De. Higuelitos. Se va a llenar. De nuevas. Rosetitas. Y. Que va a pasar. Allí. Bueno. Tú vas a tener. Muchas. Más. Esta es una. Echeveria. Canadien. Y. Es. Preciosa. Y. Les digo. Yo. Ya la puedo. Decapitar. Pero. Yo no la quiero. Decapitar. Porque me gusta. Así como está. Me encanta. Y. Y. Miren. Sus. Hijuelitos. Los voy a. De ellos. Los voy a dejar aquí. Tranquilitos. Que ellos crezcan. Y. Se sigan desarrollando. Puesto que van bonitos. Pero. Te digo. Eso ya es tu decisión. Es tu decisión. Si tú la quieres cortar. Y. Quieres más de ellas. Pues. Ya. Es decisión tuya. Y. Yo. Si la cortara. Vean. Estos. Estos. Hijuelitos. Van a crecer. Muy hermosos. No. La estamos. No. La están. Los está molestando. La mamá. Porque si pueden ver. El tallo es largo. Entonces. A ellos. Si les entra luz. Y. Pues. Así pueden crecer. Si no. Yo ya la hubiera cortado. Pero. A ella. La vamos a dejar. Tranquilita. Hasta que ella. Crezca. Más. Vean. Aquí les tengo. Otro ejemplo. Esta es una. Echeveria. Echeveria. Ronjani. Taxi. Turby. Y. Estas hermosas. Yo las propagué. De puro tallito. De. De una. Que nada más. Yo tenía. Todas ellas. Son. Propagadas. Por hijuelitos. Por hojas. Se dan muy bien. Por hoja. También. Y. Estas grandes. Les cuento. Les cuento. Vean. Esta es grandota. Esta y esta. Ya están súper grandotas. Pero. Ellas. Están. Llenititas. De hijitos. Vean. Ya les retiré algunos. Si ven. Ya les retiré. Algunos. Dejen. Les muestro. Cómo se retiran. No sé. Si puedan. Si puedan ver ahí. Pero. Simple y sencillamente. Con tu dedo. Presionas. En el mero. Tallito. En el merito. Tallito. Del esqueje. Para que no se te vaya a quebrar. Y salen muy fácil. Vean. Allí salió. Tiene hojitas secas. Se las retiramos. Las hojitas secas. Así. Y este esquejito. Lo pones a que se seque. A que se seque el cortecito. Depende. Hay unos que ya vienen hasta con raíz. Y los puedes. Y los puedes este. Los puedes poner en sustrato. Así. Pero este. Se le mira que tiene allí fresco el corte. Así que lo voy a dejar dos días. Lo voy a dejar dos días. Aquí. Aquí vean. En la bandejita. Y ahí él se va a secar. Y después lo voy a aplastar. Este esquejito. Está todavía un poquito chiquito. Solamente les quería mostrar. Yo te sugiero. Que esperes. Que esperes un poco más. A que tus tijuelitos crezcan. Lo suficiente. Para que tú los puedas retirar. Y ya sí. Pues si se te ven. Miren. Por aquí está uno grande. Déjenlo quitamos. Así. Nada más presionamos. Y le quitamos las hojitas. Y vean. Y aquí tenemos otro. Y hasta los tijuelitos. Si se les caen hojitas. No las tiren. Esas hojitas también se propagan. Pues vean. Y vean. Y así vas llenando tus materas. A mí. Así me encantan. Vean lo que les digo. Este es un muy buen ejemplo. Lo que les estoy. De lo que les estoy hablando. Que me encantan así. De la misma planta. Y la maceta bien llenita. Así. Me encantan. Y ellas. Pareciera que a ellas les gusta estar así. Les gusta estar así. ¿Saben por qué? Porque. La misma planta. Plantan la misma planta. En una sola maceta. Y como que tienen las mismas necesidades de cuidado. Entonces no batallas. Estos cortes. Hace tres días. Cuatro días que los hice. Y ya ellos ya están listos para. Para plantarlos. No voy a empezar una maceta nueva. Solamente lo que voy a hacer. Lo voy a llenar las que ya tengo. Los voy a plantar en las macetas que ya tengo. Y pues estos ya están listos para trasplantarlos. Y ya están listos para trasplantarlos. Si ven que bonitos. Ya su. Si pueden ver. Ya los cortes ya secaron. Ya están listos para plantar. Vean este pachipitum. Apenas lo corté ayer. Todavía está secando. Les digo que me encantan los pachipitums. Vean. Vean esto no es el mismo. Si ven este es un color más oscuro que este. No es el mismo. Son muy diferentes. Pero vean. Así que aquí lo vamos a dejar. A este se le cayó una hojita. Que ya allí está. Se le mira un puntito. Como que ya va a sacar plantulita. Así que. Si mis amigas y amigos. Pues así es como vas a tener. Tus. Suculentas. Vean. Aquí les muestro. Esta otra. Ejemplo. Si ven con los que acabamos de retirar. Pues así vean. Ya llené esta macetita. Ya está llenita esta macetita. Entonces ya está lista esta macetita. Para cuando empiece la primavera. Ellos empiezan. De rápido a crecer. Y a ponerse bellos. Vean todos los hijos. Que he retirado. De. Aquí. De aquí. He sacado. Todos estos. Vean. Y por más chiquitos. Que yo los retiro. A mí sí se me dan. Hay personas que dicen que. Que no. Que no. Los retires tan chiquitos. Pero depende. Ya esa es decisión de cada quien. Si tú los quieres retirar chiquitos. Lo puedes hacer. Pero si no. Si piensas que. Que no te va muy bien. Reproduciéndolos así. Entonces retíralos. Cuando ya estén más. Más grandecitos. Por acá. Les voy a mostrar. Una maceta. Que ya empecé. También. Vean. Esta macetita. Hace un mes. No ni un mes. Yo creo hace como unas tres semanas. Que corté todos esos cortes. De todo. De plantas diferentes. De suculentas diferentes. Y vean. Todas estas plantitas. Ya están. Enraizadas. Por aquí tenemos un. Firestorm. Creo que este es un. Sedum. Firestorm. Este en el sol. Toma unos colores. Tan preciosos. Ahorita está verde. Porque no recibe mucho sol. Pero cuando llegue el sol. Se va a poner muy bonito. Vean. Todos estos son. Hijuelitos. Que retiré. De otras plantitas. Esquejes. Vean este. Vean. Ya está enraizando. No sé si la cámara capta. Sus raizitas blancas. Pero vean. Él ya enraizó. Ya. Así que ya. Qué alegría. ¿Verdad? Entonces lo ponemos ahí. Para atrás. Me está destrayendo un pajarito que anda en la ventana. Y pues bueno. Vean. Así es como tú puedes propagar. No pagar tus suculentas. En la primavera. Antecitos de que llegue la primavera. ¿Para qué? Amigas y amigos. Para estar preparadas. Y estar listas. Con nuestros plantitas. Para que ellas. Se pongan bien chulas. Jugosas. Jugosas. Con hojas ricas. Llenas de. De. De agüita. Bien hermosas. Jugositas. Vean. Este también. Ya enraizó. Si lo jalo un poquito para arriba. Ya no sale. Porque ya enraizó. Este también. Este es un pachipito. Creo que es un pachipito. Un machucay. Este. Y vean. También ya enraizó. Y así fue como hicimos esta maceta. Vean. Y aquí se van a poner súper hermosos. Hermosos. Muy bonitos que se van a poner. La ponemos por acá. Y pues ya van a ver amigas. Cuando ya les vaya a mostrar esto. Este. Este otro. En un tiempo. Denle como en. Como un mes y medio a este. A esta plantita. Y ya verán. Qué bonita la van a ver. Pues. Porque a mí me gusta. Ustedes saben que me gusta. Que vean mis plantas. Y que luego las vuelvan a ver. Y para que vean. Vean este también. Ya van a ver. Qué hermoso. Se va a poner esta maceta. Y ya que esté. Bien crecida. Bien bonita. La vamos a poner en una maceta. Bien chula. Para que luzca. Esta belleza. Esta crasula. A mí me encanta. Me encanta. Y si la pones al sol directo. Que amigas y amigos. A mí me gusta acostumbrar mis plantas. Al sol directo. Desde que empieza la primavera. Para ya cuando se pone el calor. Muy. Muy. El sol. Muy. Muy fuerte. Ya en los mediados de verano. Ya mis plantas. Mis suculentas. Ya están acostumbradas. Al sol. Ya están acostumbradas. A que ya no se van a quemar. Con el sol. Así que amigas y amigos. Muchas. Muchas gracias. Por estar aquí. Y yo creo que esto. Ya fue todo. Por. Nuestro videito. De hoy. Le vamos a sacar. Las hojitas secas. A estas lindas. Hermosas. Chulas. Las amo. Y pues bueno. Amores hermosos. Pues esto fue todo. Por el videito. Del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Así que. Amores hermosos. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Por haber estado aquí. Y ver este video. Les mando mil mil besos. Y mil mil bendiciones. Así que. Si eres nuevo por aquí. Te invitamos. A que te suscribas. Te invitamos. A Instagram. Te invitamos. A Facebook. Los dos. También se llaman. Corazocitos verdes. Corazón verde. Por si gustan visitarnos. Así que. Corazones hermosos. No te olvides. De activar la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis videos. Yo les comparto videos. Todas las semanas. De todo tipo de plantas. Así que. Amores hermosos. Nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!